¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pedro, para Erika, un saludo. Un saludo para Erika. ¿Y el ladrón qué dice? No sé, es serio, está serio como perro en moto. Él robó la joya en Nilo. Sí, exacto. La joya de Rosario. La joya de Rosario. Los abuelos. Los abuelos. Y no es lo mismo nuevo nieto que nieto nuevo. Yo quería un sobrino y acá hay gente que quiere nieto. ¡Gracias! 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 Gracias.